Música Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Alcierre. El denominado caso La Línea, uno de los escándalos de corrupción más polémicos en Guatemala y que puso fin al gobierno de Otto Pérez Molina, acaba de cumplir dos años desde que fuera revelado. ¿Cómo ha avanzado este caso? ¿Cómo están las perspectivas generales sobre la corrupción desde los entes estatales en ese país centroamericano? Ese será nuestro tema de análisis hoy acá, al cierre. Bueno, así es, durante estos dos últimos años, desde que fuera destapada una red de defraudación en Guatemala, conocida como La Línea, y en la que se vinculara al expresidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti, entre otros altos funcionarios de su gobierno, numerosos recursos legales, apelaciones, acciones judiciales, se siguen ejecutando. Pero lo cierto es que no se ha terminado de definir un juicio contra el expresidente y los otros 61 implicados. Veamos. En abril del año 2015, se dio el despertar ciudadano y ha transcurrido ya... Un 16 de abril del año 2015, la Comisión Interamericana contra la Impunidad en Guatemala, en conjunto con el Ministerio Público, revelaron una red de defraudación aduanera en la que implicaban al presidente de la República de ese entonces, Otto Pérez Molina, y la vicepresidenta Roxana Valdetti. Se le solicitó al señor juez que citara a primera declaración a 50 personas involucradas en estos hechos de La Línea. Declaro categóricamente que rechazo mi vinculación a la misma y el haber recibido dinero alguno de esa operación de defraudación aduanera. La polémica condujo a multitudinarias protestas contra la corrupción en el país centroamericano, además de tener resonancia mediática a nivel internacional. Valdetti renunció a la vicepresidencia en mayo del mismo año, siendo detenida meses más tarde, mientras que Pérez Molina dejó su investidura en septiembre luego de perder la inmunidad presidencial y serle dictada orden de captura. Porque lo que ellos dicen, que yo recibí esos 800 mil dólares, no vale mi dignidad, no vale mi nombre, no vale mi familia, porque eso no tiene precio. A la fecha, los detenidos han presentado 26 amparos y 29 apelaciones, motivo por el cual ha sido imposible que el juez Miguel Ángel Galvez defina si los 62 procesados se enfrentarán en un juicio oral y público, según lo expresa el Ministerio Público. El Ministerio Público hizo un planteamiento que no era viable, que se sale de los cánones del Código Procesal Penal. Las acusaciones están sustentadas con pruebas científicas, más de 66 mil sesiones de interceptación telefónica, más de 6 mil comunicaciones electrónicas y análisis por expertos financieros. La última audiencia del caso fue celebrada en febrero del presente año, siendo posteriormente suspendida. Hasta el momento no existe nueva fecha para su reanudación. Así están las cosas, han pasado dos años de este sonado caso de la línea. Acción Ciudadana es una ONG en Guatemala que ha seguido bien de cerca el desarrollo de este caso. El caso de la línea y otros casos de corrupción. Hoy acá, al cierre, conversamos con Manfredo Marroquín, el expresidente de Acción Ciudadana. Bienvenido, señor Marroquín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias de darnos esta oportunidad de conocer su versión sobre el análisis que hace Acción Ciudadana y otras instituciones. ¿Cómo está a dos años el caso actualmente? Bueno, mira, yo creo que hay que analizarlo en varios niveles. El primer nivel es que el país sí cambió completamente a partir de este caso conocido como la línea, porque fue un caso que permitió después destapar muchos casos más de gran corrupción en el país, que permitió ver a la ciudadanía que tenemos un Estado cooptado por mafias ilícitas, que han hecho del Estado su vehículo de negocio para el enriquecimiento ilícito, y por otro lado, un Estado que, producto de haberse volcado a esos intereses, abandonó sus funciones primigenias constitucionales, que es la prestación de servicios básicos a la población. En cuanto al nivel del caso en sí mismo, efectivamente está estancado, producto de, digamos, de la mala práctica judicial de parte de los acusados, que buscan, a través de amparos y de otras medidas judiciales, retrasar el caso por varias razones. Uno, porque ellos tienen la expectativa que todo esto que ocurrió en Guatemala sea reversible. Es decir, que se vaya a la Comisión Internacional contra la Impunidad del país, que termine el periodo del actual fiscal y pueda llegar una fiscal que revierta las cosas. Y también porque ellos están ganando tiempo, actualmente muchos de ellos implicados en este caso, entre ellos el expresidente y el vicepresidenta, están en cárceles VIP, donde tienen comodidades que a la hora de ser sentenciados tendrían que cumplir ya en una cárcel normal. Entonces están tratando de gastar el mayor tiempo posible en estas condiciones para que les cuente como ya pena ejecutada. Entonces tienen, obviamente... Y pareciera, señor Marroquín, que lo están logrando, porque ya van 26 amparos, 29 apelaciones. Lo más reciente es que recusaron al juez del caso. ¿Qué pretenden los imputados con estas actuaciones, con este tipo de acciones? Pues lo que te digo, retrasar el caso, impedir que siga avanzando. Evidentemente con las expectativas que yo señalaba, de que todo esto es reversible, que el país vuelva a ser el santuario de impunidad que era para todas estas mafias, que llegaban incluso a ocupar los principales cargos públicos en el país. Y esa es la gran expectativa de ellos, es frenar el caso, esperando mejores condiciones para sus intereses. Pero yo creo que están haciendo un mal cálculo. La población ya no va a aceptar mafias tan activas dentro del Estado. Porque tenemos que ser realistas, la corrupción continúa. Pero usted ha declarado también que hay entidades que están actualmente totalmente cooptadas también. Exacto. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Nos recordemos que no solo está el caso La Línea. Hay por lo menos otros siete casos grandes de cooptación del Estado en donde involucra a altos funcionarios, empresarios de alto nivel y gremios profesionales. Entonces, hay mucho en juego y el país está precisamente como colapsando con su viejo sistema político. El problema es que no emerge todavía un nuevo liderazgo que nos permita definir una hoja de ruta para el futuro. Señor Marroquín, vamos a hacer una pausa hoy al cierre, pero más adelante volveremos con usted a retomar las investigaciones y también los aportes que ha hecho Acción Ciudadana para nutrir lo que serían las investigaciones y luchar contra la corrupción y por la transparencia en Guatemala. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más al cierre. Amigos, hoy acá al cierre analizamos los dos años que lleva ya el juicio por el caso de La Línea en Guatemala. En esta parte, aquí al cierre, está con nosotros Renzo Rosal, analista político de Guatemala. Bienvenido, señor Rosal. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Bueno, estamos viendo, ¿no? A dos años del caso de La Línea, esta semana la exa de presidente Otto Pérez Molina recusó al juez del caso y ha hecho una serie de señalamientos contra la propia fiscal del Ministerio Público, Telma Aldana. Otto Pérez está, cree usted, jugándose su última carta bajo la manga. ¿Qué cree usted de esto? Totalmente, creo que le está jugando en buena medida a lo que se conoce como el retardo malicioso, es decir, un conjunto de prácticas, de recursos aparentemente legales, pero que lo que buscan finalmente es, en el caso concreto del expresidente Otto Pérez Molina, que no se lleve a cabo el resto del proceso y finalmente la parte central que es la sentencia, es decir, le está buscando evitar contra todo y jugando las últimas tácticas, digamos, esa estrategia. Y hoy, precisamente, hoy se cayó una, para, creo que para el bien de la justicia guatemalteca, y para mal de él, se cayó uno de los planteamientos que estaba intentando hacer, que era sacar al juez Miguel Ángel Gálvez como conductor del proceso denominado La Línea. También hizo referencia a la injerencia del gobierno norteamericano en la movilización que generara, que se generó en Guatemala para destituirlo, haciendo referencia en esta misma audiencia. Correcto, y con lo cual busca naturalizar lo que fue, evidentemente, hace dos años, y el 25 de abril, concretamente, el inicio de un conjunto de marchas, de movilizaciones, que dieron, en principio, terminaron con el gobierno de Otto Pérez y Roxana Valdetti, y posteriormente le ha costado, digamos, le ha pasado factura a un conjunto de exfuncionarios, exfuncionarios, actores del sector privado, y todo el remolino de casos que se han conocido desde esa época hasta nuestros días. Entonces, creo yo, buscar desnaturalizar eso, implica no solamente sacar ventaja a él del propósito o intentarlo, sino también de legitimar todo lo que ha sucedido en estos 24 meses. Estos 24 meses han servido para qué a la justicia, al sistema anticorrupción en Guatemala, para qué le han servido estos 24 meses a su país. Bueno, creo que han servido fundamentalmente, primero, para darle el sentido a la corrupción como un proceso o como un fenómeno que, finalmente, no es normal, es un fenómeno anormal en nuestras sociedades, pero que, en el caso guatemalteco, como en muchos países latinoamericanos, había sido normalizado, asumido como... Señor Rosal, ¿me escucha? Vamos a recuperar, a intentar recuperar la conexión desde Guatemala, vía Skype, con Renzo Rosal, analista político, quien hoy está con nosotros acá al cierre, analizando estos dos años que han transcurrido desde que se destapó el caso La Línea, en donde se ve involucrado el ex presidente Otto Pérez Molina y también la ex vicemandataria Roxana Valdetti. Hoy estaba en juicio lo que sería la próxima destitución o la necesidad de la requisición que estaban haciendo los abogados de la defensa de Otto Pérez Molina para buscar destituir a el juez Miguel Ángel Galvez que lleva adelante este caso. La información que se maneja es que efectivamente no va a proceder esta inhabilitación y que en las próximas horas podrían desarrollarse nuevas investigaciones, nuevas actuaciones que puedan dar con más investigación sobre este caso La Línea que, como decían los expertos, ha destapado una serie, otra serie de casos también de corrupción en Guatemala. Recuperamos la conexión vía Skype con Renzo Rosal, analista político. Señor Renzo, ahora preocupado también está en estos momentos su país de lo que podría ser en los actuales momentos la investigación que se le sigue no solo a Otto Pérez Molina por este caso de La Línea, sino por otros más que también están dilatándose. Por supuesto, creo que esa es la preocupación, diríamos, que unifica a todos los casos que han logrado en buena medida estancarse, detenerse o al menos tener una velocidad muy lenta en el abordaje de la justicia precisamente por el conjunto de artilugios, de estrategias, de tácticas que han llevado a cabo todos los abogados de la defensa o de la mayoría de ellos. Creo que cabalmente la presión en este momento está, y aprovechando este segundo aniversario de La Línea, que fue como el detonante de todo lo que ha pasado en Guatemala, creo que es volver a presionar para que el sistema de justicia dé el do de pecho, permita realmente la sentencia, las condenas y finalmente dar un paso hacia adelante en lo que sería el elemento clave, la grada que hace falta en la lucha contra la impunidad. Creo que ese es el desafío clave que se sitúa para no solamente darle certeza a la justicia, darle credibilidad al mismo sistema, sino además estar a la espera de los casos que están por venir. Se especula, al igual que muchos países norteamericanos, todo lo que pueda suceder, el terremoto del macrocaso Odebrecht y otros casos similares que están, digamos, a la espera de lo que pueda suceder, pero todo pasa por ajustar esas piezas que están pendientes y que todavía no terminan de alinearse fundamentalmente en el sistema de justicia, que hay ahí un conjunto de resistencias y que todavía hay un conjunto de elementos que están jugando a tratar de volver la normalidad y la impunidad que ha tenido nuestro país anteriormente. Señor Rosales, ¿cómo ven en los actuales momentos la situación del gobierno de G.B. Morales? ¿Podría también el gobierno de G.B. Morales verse manchado por casos de corrupción? Creo que hay dos grandes frentes que están en este sentido afectando la credibilidad del gobierno presidido por el presidente Morales. Por un lado, las estructuras de corrupción que siguen estando a lo largo y ancho de toda la emisión pública y que el gobierno actual no ha tenido el suficiente empuje, suficiente empeño para poder contribuir a desnudar esas estructuras. Bueno, estábamos conversando con Renzo Rosales, analista político. Vamos a una pausa, amigos, pero en la próxima parte les vamos a preguntar a nuestros entrevistados qué creen ellos que ha cambiado en Guatemala después del destape del caso La Línea. Quédense con nosotros. Ya volvemos con más al cierre. Amigos, de vuelta con ustedes. Hoy conversamos al cierre a un año del caso La Línea en Guatemala con el presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín. Señor Marroquín, sectores también han denunciado que la política de transparencia del actual presidente Jimmy Morales está en estos momentos estancada, que de hecho dicen que no han ni siquiera convocado a reuniones de la llamada Alianza por la Transparencia. Eso es así, ciertamente. Sí, así es. Lamentablemente, la presidencia de Jimmy Morales no está llenando las expectativas que habían tan altas después de esta grave crisis del gobierno anterior. Y sobre todo porque se veía al presidente Morales y se lo eligió por esa razón, la gente esperaba que no siendo él un profesional de la política pudiera estar desvinculado de muchos de esos intereses que habían hecho la cooptación del Estado en el pasado. Sin embargo, la inexperiencia del actual presidente realmente ha hecho mella en su gobierno. No hay muchos sectores del gobierno que no están caminando. La infraestructura, por ejemplo, está paralizada toda la inversión pública en infraestructura. Tenemos carreteras en estado desastroso en todo el país. Y esa Alianza para la Transparencia, ¿qué debía hacer? En el tema de transparencia, lo que se pensaba era definir una nueva política nacional de transparencia para coordinar todos los esfuerzos de todas las instituciones involucradas, Contraloría de Cuentas, Ministerio Público, OJ, por ejemplo, Organismo Judicial. Sin embargo, el trabajo ha sido muy lento y todavía no vemos ningún resultado concreto, aunque se espera que en los próximos meses se defina esa política nacional de transparencia. Se hablaba también de una propuesta de la subasta inversa. ¿De qué se trataba esto y qué beneficios le traía para la lucha, o le trae para la lucha contra la corrupción a Guatemala? Bueno, este es un sistema para hacer compras y contrataciones de parte del Estado, que ya lo usan varios países de la región. Y básicamente es que las compras se hagan a través de subastas vía electrónica, en donde se supone, bueno, en donde la idea es que gane el que ofrece el mejor precio durante un periodo donde se hace la subasta y que ofrezca el mejor precio y el mejor producto, a ese se le concede el contrato. Ese es un mecanismo que ya se está implementando muy poco a poco otra vez. Todavía son pocas las instituciones que lo están usando y eso es lo que estamos esperando, que el nuevo gobierno tenga capacidad de generalizar estas nuevas prácticas que disminuyan los niveles de corrupción en el Estado. Señor Marroquín, un permiso para que entre también nuestro invitado, el otro invitado que tenemos, el señor Renzo Rosal, analista político en Guatemala. Ahí le vamos a preguntar si el señor Rosal considera usted que cambió Guatemala o más o menos, es ahora más o menos corrupta, más o menos transparente. Señor Rosal. Creería en general, aunque es un poco complicado responder tajantemente a la pregunta, que creo que el entendimiento, el espacio de normalización de la corrupción ha cambiado, se ha modificado eso. Creo que ahora la ciudadanía es menos tolerante a la corrupción. Seguramente los funcionarios tienen un tanto más resistencia, un tanto más miedo en buena medida, pero creo que eso no, la lucha contra la corrupción, no ha logrado ser todavía lo suficientemente fuerte para que los cambios que se han logrado en estos dos años sean irreversibles. El mismo comisionado de la CICIC lo ha acotado recientemente, en términos de decir ese especialmente el desafío, cómo hacer sostenibles a lo largo del tiempo, que estos cambios no queden nada más como un asunto temporal para que realmente pueda modificarse, no solamente la percepción, sino realmente la práctica, desde los actores políticos, desde los actores públicos. Creo que todavía hay mucha tela que cortar para que realmente Guatemala sea menos corrupta. A usted, señor Marroquín, ¿qué cambió en Guatemala? ¿Es Guatemala ahora más o menos corrupta, más o menos transparente? Bueno, podríamos decir que los niveles de corrupción en el Estado sí han disminuido, porque hay temor del lado de los funcionarios públicos a que sean investigados, porque ya se dio una buena lección de que cuando la justicia quiere funcionar, puede funcionar, y ya todos estos casos que se están investigando tienen, y parte de la paralización del Estado tiene que ver con ese miedo que hay dentro de los funcionarios públicos. Entonces los niveles de corrupción sí han bajado. Eso no quiere decir que la transparencia ahora sea mayor. Creo que todavía ahí nos hace falta una mejor política, mejores sistemas que todavía no están en marcha. Bueno, muchas gracias, señor Marroquín. Les pedimos a nuestros dos analistas del día, el doctor Renzo Rosal, y al presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín. Muchas gracias. De nada, feliz noche. Nosotros vamos a estar bien pendientes del desarrollo de esta información. Ya han pasado dos años, muchas actuaciones en este juicio. Las autoridades y también el pueblo de Guatemala lo que quiere es que en los próximos días se resuelva el caso. El juicio lleve a establecer responsabilidades y Guatemala cada día avance en este proceso contra la corrupción y avance también en lo que tiene que ver con la transparencia. Amigos, así nos despedimos por el día de hoy de este análisis al cierre. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!